... Bienvenidos a Global Japan. Estamos en Senegal. La ayuda nipona en África comenzó en los años 50... ...y se intensificó con la puesta en marcha... ...hace 25 años de la TICAD... ...la Conferencia Internacional de Tokio... ...sobre el Desarrollo de África. El objetivo de la misma es mejorar el desarrollo del continente. Voy a mostrarles qué se está haciendo durante varios años ya... ...aquí, en las orillas del río Senegal. Veremos los resultados obtenidos... ...pero también cómo funciona este modelo de cooperación japonesa en África... ...que es prácticamente único en el mundo. Sus ejes son la transferencia de tecnología, de conocimientos... ...y el acompañamiento durante el proceso. El objetivo, rendimiento y autonomía a largo plazo. Veámoslo. En este valle se ha llevado a cabo un vasto plan... ...para mejorar la productividad de los arrozales... ...lo está dirigiendo la JICA... ...la Agencia de Cooperación Internacional de Japón... ...en el área de Podor... ...el granero de arroz de Senegal. En esta zona hay más de 600 agricultores... ...cultivando 700 hectáreas de arrozales... ...han reformado el sistema de riego... ...con la ayuda de expertos japoneses. Nos han formado y ahora podemos reparar los canales de riego... ...nosotros mismos... ...producimos mucho más arroz... ...hasta dos cultivos al año... ...lo cual era muy complicado... ...antes de la intervención de los japoneses. La irrigación para las 77 parcelas... ...nos llevaba 15 días... ...hoy en una semana las cubrimos todas... ...hemos reducido el consumo de gasóleo en un 30%... ...los costes del regadío son menores... ...y los ingresos han aumentado. La tasa de rendimiento ha pasado... ...de 4 a 7 toneladas por hectárea... ...y los ingresos de los agricultores... ...han aumentado un 20% de media. El trasvase de tecnología es rentable... ...pero según el jefe del proyecto japonés en este área... ...también debería ser perenne. La idea era poder transmitirles las técnicas... ...para que puedan emplearlas a largo plazo... ...no son complicadas, son simples... ...se adaptan a sus competencias... ...y pueden perdurar. La escucha es clave en esta cooperación... ...la población local comparte con los expertos nipones... ...cuáles son sus necesidades... ...y se buscan soluciones específicas... ...adaptadas a cada región. Les acompañamos siempre a través del diálogo... ...no se trata de introducir nuestra tecnología... ...para implantarnos en tal sitio, no. Recabamos muchas opiniones sobre el terreno... ...para adaptar a esas necesidades... ...de la tecnología de la que disponemos. Los japoneses nos enseñan... ...con la práctica es extraordinario... ...y los senegaleses se apropian de su experiencia... ...el rendimiento y los ingresos han mejorado... ...y la población se siente más arraigada en su tierra. Además de mejorar la productividad... ...también se pretende que el arroz senegalés... ...sea atractivo de cara al exterior... ...el potencial está ahí... ...aunque por ahora es un producto de consumo interno... ...los japoneses han aportado maquinaria... ...para mejorar la cadena de selección del grano... ...y facilitar así la clasificación... ...de las diferentes variedades. En las tres variedades hay una homogeneidad total... ...el arroz entero, el intermedio y el grano fraccionado... ...ya no necesitamos hacer la selección dos o tres veces como antes... ...ahora se hace con las máquinas y el trabajo en cadena. Antes de irnos de África hacemos una parada en Maputo... ...Japón ha organizado en la capital de Mozambique... ...una reunión con representantes de diferentes países africanos... ...y de otras zonas del mundo... ...organizaciones internacionales y empresas privadas. El objetivo de la misma es realizar un balance de etapa... ...entre lo que se ha logrado entre la última conferencia... ...de la TICAD de Nairobi el año pasado... ...y los desafíos pendientes antes de la próxima cita... ...en Japón el año próximo. Según el titular de Exteriores Nipón, Taro Kono... ...desde la última TICAD... ...se han invertido en África entre fondos públicos y privados... ...5.000 millones de euros... ...una de las formas de incentivar las inversiones en el continente... ...es mejorar las conexiones con infraestructura de calidad. Es importante comprobar... ...que esas infraestructuras se ajusten a las normas internacionales... ...y que se gestionen de forma abierta y transparente. Llegamos al final de este episodio de Global Japan aquí en África. El próximo mes veremos cómo Japón comparte su saber hacer... ...en el campo de la medicina. Para ello iremos a ese país y a Rusia. Hasta pronto.